En principio, poder habitar de nuevo la biblioteca con producciones que se han estado desarrollando durante todo un año en el marco de tal como vos comentás, de los talleres del Departamento de Arte y Cultura, en la diversidad de posibilidades y de expresiones que se concretan todos los años, ya es solamente esto, de poder volver a habitar la biblioteca ya significa una gran alegría, una gran alegría para toda la comunidad de quienes están participando de estas actividades, pensando en que por dos años no nos hemos encontrado en un cierre, en la posibilidad de cruzar y de poder mirarnos en lo que hacemos, en lo que compartimos, en lo que pensamos, en lo que vamos creando, en esta diversidad de lenguajes artísticos que se concretan y también es una posibilidad de revisar en las distintas prácticas que se desarrollan, prácticas culturales que se desarrollan, cómo seguimos hacia adelante y también escuchar a la gente que son en realidad los verdaderos protagonistas de estos procesos, cómo podemos seguir pensando y cómo podemos seguir creciendo desde el arte, sabiendo que el arte es un espacio que tiene que ver con el, que ayuda al buen vivir, que ayuda a sociedades más sociables y que también nos permite unos conocimientos que tienen que ver con otro orden, que tienen que ver con otras formas, que tienen que ver de nuevo con otros lenguajes. Entonces, realmente habíamos naturalizado el encontrarnos, el compartir, luego de un par de años y de lo que ha significado parar la vida, o parar la vida en comunidad, el volver a generar este encuentro es realmente un espacio de felicidad, te podría decir. Enrique, estas exposiciones, estas producciones van a estar instaladas en la biblioteca durante cuánto tiempo? Se inauguran hoy, 1 de diciembre y hasta el 29 de diciembre van a tener oportunidad de ver la muestra que abre un abanico bastante importante de técnicas. Hay grabado, hay fotografía, hay diseño e impresión textil, hay trabajos vinculados a las máscaras, hay cerámica, digo, hay como una diversidad de técnicas y pensar también que quienes vean estos trabajos pueden ser parte de los talleres, son talleres que se dictan en la universidad, talleres gratuitos y abiertos a la comunidad. Pueden participar la comunidad universitaria y la comunidad del Río Cuarto y la realidad es que también viene gente de la región a participar de los espacios.